de las deportivas en este lunes 18 de noviembre del año 2024 entrando al baloncesto de la nba en el día de ayer el equipo de youtube rocket de 243 por ciento 7 a chicago bull donde cristo fue duarte en total de 6 puntos dos rebotes en 12 minutos de acción y el nick del 214 por 104 a brooklinet carl anthony town 26 puntos con 15 rebotes 6 asistencia un balón robado un bloqueo los clippers 116 por ciento 5 ayuda jazz james alden 20 puntos 11 rebotes se coloca en el segundo puesto de todos los tiempos en tiro de tres puntos detrás de stephen curry alden ahora tiene un total de 2.974 tiros en sextado pasándole a rey allen y en primer puesto lo ocupa stephen curry en el baloncesto de la nba en el último partido dallas derrotó 121 por 119 a oklahoma thunder esos fueron los resultados y la actuación de los dominicanos en el baloncesto de la nba en la pelota invernal de la república dominicana en el día de ayer el equipo de los tigres licey entregó los anillos que de los actuales campeones de la temporada en una ceremonia celebrada antes del partido donde se le entregó a todos los participantes su anillo de campeón en la victoria de ayer 2 por 0 sobre las estrellas orientales ganó jonathan aro perdió robinson piña y ancarlo mejía salvó el partido a las aislas se sacudieron y cortaron una recta de tres partidos en forma consecutiva derrotado derrotando ayer 13 carreras por 8 a los leones del escogido ganó ya un mariñe perdió alexander colomé en el último partido los toros también cortaron una racha negativa derrotando 5 por 1 a los gigantes de san francisco pero ganó emil roger perdió tal danish en eso en ese encuentro del día de ayer para hoy lunes partido entre licey y leones en la capital a partir de las 7 30 de la noche ayer fue el ceremonial de exaltación al salón de la fama del deporte dominicano donde 11 nuevos inmortales fueron seleccionados y juramentados en el día de ayer y estuvo comandando la puertoplateña mayo civilia la madre del bolivor puertoplateño y la madre del bolivor a nivel nacional la creadora de las reinas del caribe así que ya honor se hizo a una grande de el salón de la fama de culpa está una de las mejores atletas del bolivor dominicano también recibieron homenaje octavio de hotel joel ramírez feliz día en boxeo fernando hernández en béisbol y otros más destacados atletas dominicano en hora buena para mayo civil ya está de júbilo la ciudad de puerto plata en el fútbol nacional en el día de ayer él se jugó el partido de la liga de naciones donde república dominicana apagó yo seis goles por uno a dominica y se encuentra a un paso de la copa oro que será celebrada en este mismo perdaño de la liga de naciones el próximo 19 de noviembre se enfrenta a dominicana a ver moda para buscar el pase a ese gran paso de la copa oro del fútbol latinoamericano en el torneo de baloncesto de inver en el pasado sábado del equipo la yagüita consiguió una importante victoria y la clasificación derrotando 96 por 94 a los reales de inver eliminan a el equipo los reales donde estaba conformado integrando conjunto el puerto plateño que lo impeña la yagüita consigue su clasificación para la semifinal en montellano el equipo de el partido para conseguir la clasificación a la semifinal la selección de mayores que sigue practicando comer al américa sale el día de hoy hacia canadá porque va a enfrentar el próximo 21 al equipo de canadá y el 24 a la selección de nicaragua en el clasificatorio del américa la selección tiene un modesto grupo de 24 jugadores y por último la selección dominicana la selección puertoplatina de minivasque que dirige gregor plástico y la asociación de valoración de plata que estuvieron participando durante todos los fines de semana en el convivio de esa categoría en la provincia de mao y clasificaron a la paz de fondo ganando cuatro partidos y solo un partido donde llegaron ayer lleno de júbilo ese grupo de pequeños que representó dignamente a la provincia de puerto grande el próximo paso es ir a santo domingo a enfrentarse a los clasificados a nivel nacional con la información en medio de la parte final de la deportiva